Diputados federales del PRD derribaron las vallas metálicas colocadas sobre la avenida Congreso de la Unión en el Distrito Federal que forman parte del operativo de seguridad de la toma de protesta del presidente electo Enrique Peña Nieto. El diputado Rosendo Serrano, en compañía de otros legisladores, derribaron varias vallas colocadas por el Estado Mayor Presidencial. Previamente, los legisladores realizaron una manifestación y marcharon al interior del recinto de San Lázaro. Los legisladores gritaron consignas como fuera militares y portaron pancartas para manifestarse en contra de lo que llamaron cerco policiaco. Los PRDistas, encabezados por Aleida Álvarez, Julio César Moreno, José Luis Muñoz y Lisbeth Rosas, caminaron adentro de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.